Ay, junto, van a enfrentar una vida entera Va luchando con amor y coraje El Antonio y su muela Fati Siempre, ay, siempre fuerte En la buena y también en la mala Lucha con ganas Siempre por su casa Y a ley de buen corazón Un hombre caballero De los tuyeros son En cada amanecer Hay un nuevo día Lleno de esperanza Que ilumina mi vida El privilegio de la vida Es tener una familia Con quien pueda contar Hay toda una vida Y el Antonio Da todo por su hermano Sin importarle nada Han pasado guerras y batallas Hay con valentía Sus niños son su sonrisa El Manuel y su niña la Mari Lo quieren con el alma La luz de sus ojos Su mayor tesoro Y a ley de buen corazón Un hombre caballero De los tuyeros son Y en cada amanecer Hay un nuevo día Lleno de esperanza Que ilumina mi vida El privilegio de la vida Es tener una familia Con quien pueda contar Hay toda una vida En cada amanecer Hay un nuevo día Lleno de esperanza Lleno de esperanza Que iluno de la vida Lleno de esperanza Que ilumina mi vida El privilegio de la vida es tener una familia Con quien pueda gozar, hay toda la familia